Yo me he sentado en Las Palmeras, esa, y yo me he venido a comer pipa aquí por la tarde y yo decía ¿Podré montar algún día un chiringuito aquí? Y era mi ilusión montar aquí el chiringuito. Tuve la puesta de sol, los barquitos saliendo y eso es una maravilla. El chiringuito es mi vida, es mi vida. Soy Reme Fragua y soy la propietaria del chiringuito Paraday, que está ubicado en Algarrobo Costa. Lo que más nos dedicamos es el pescado. El pescado es el plato fuerte de aquí del chiringuito Paraday. Como aquí podemos ofrecerlo porque tenemos una cercanía con el puerto de La Caleta. Claro, entonces lo esencial pienso yo que es el producto fresco. Llevo una pescadería de hace ya muchos años, entonces tenemos ya una confianza. Esta pescadería ya más o menos sabe lo que yo me gusta, ¿no? Y entonces pues también él me aconseja, Reme, hoy he traído esto que es más fresco o esto que está ahora en su tiempo o cosas así, ¿no? O hay bacalailla o hay boquerones de estos más chiquitillos para frituras o melusas o no sé lo que yo veo que puedo ofrecer a mi cliente, que sea asequible y que a la vez esté bueno, lógicamente. Entonces ahora, por ejemplo, está pasando el bonito, cuando no las caballa, cuando no, en fin, dorada y lubina siempre más o menos hay, el boquerón también. Marisco de cáscara, mesconcha, la coquina, la rambita blanca, el cabroncito blanco, las dos cazardiritas. Ahora hay una horita, te lo acercamos, porque ahora cuando tengamos ya más tiempo, que ya no desliemos, te lo acercamos. Coge una sardina con el jugo que tiene y le metes la brasa, entonces está bueno, es una delicadeza, vaya, está buenísima. El calamar es una cosa que yo siempre que veo un calamar, después le he hecho la foto. Es un plato que para mí es un orgullo, ¿no? Luego tenemos lo que es la barbacoa, que la tenemos los fines de semana y todo el verano, siempre que hace buen tiempo. Pescado al espeto y barbacoa, también tenemos carne a la brasa. Yo tengo una carta, ¿no? Pero si me piden algo especial, pues también se lo preparo. Dentro de las paellas, pues nosotros hacemos arroz negro con calamar, hacemos la paella mixta, hacemos la paella de marisco, también hacemos fideuá, que también hemos empezado este año y el año pasado con fideuá, que también nos lo encargan mucho, y el arroz con bocabante, que también nos lo piden mucho. Se vinieron de Granada mis padres, buscando trabajo, y entonces a mi padre se le ocurre montar un chiringuito en el 1974. Cuando mi padre se jubiló, hemos estado 10 años sin chiringuito. Cojo otro restaurante porque aquí ya no me lo permiten. Me informo del ayuntamiento de que van a conceder los chiringuitos, que los pude conseguir. Aquí he estado toda la vida, más o menos desde pequeña. Y yo el lugar de juego ha sido esta playa. Se ha sido mi lugar de recreo. Compra aquí, ganamos todo. ¡Gracias!